Esto no fue un huracán, fueron unas lluvias temporales fuertes, pero si no, esa gente ya estuviera inundada y van a perder todas las pertenencias y muchas veces la gente no se quiere salir, entonces hasta la vida pueden perder, si no se salen a tiempo. Estos siete puntos están a lo largo del... Estos siete puntos están enfrente de la colonia San Rafael, que está enfrente del parque industrial. ¿Cómo se van a reforzar esos siete puntos? Perdón. ¿Cómo se van a reforzar esos siete puntos? Bueno, ya los hemos reforzado en el pasado, hay que ir a buscar, ya los cortaron, se volvieron a restituir y la gente los volvió otra vez a abrir, entonces no es posible eso, tenemos que reforzarlos y la gente se tiene que salir de esa zona de inundación. El no reparar esos bordos, esas siete ventanas, están poniendo en peligro a toda la población de Matamoros, escúchame bien, incluyendo la zona industrial, la zona comercial, la zona habitacional, todo porque una colonia abrió, rompió el bordo, porque una colonia está dentro del río, entonces una colonia sopesa, una colonia contra toda la población de Matamoros, entonces tenemos que hacer algo y ya, tenemos que sacar a esa gente de ahí, son asentamientos que está prohibido de acuerdo al tratado de límites de 1970, o sea, legalmente está el sustento, entonces no se les debe permitir estar ahí, no se les debe dar los servicios de agua potable, de alcantarillado, no se les debe dar los niveles.